Es que no miro, santa madre, adiós mi amor que te vaya bien Y esta bonita broma del ciego vine a hacer al Festival Chapin Acompáñenos a ver la reacción en Los Ángeles, California A ver si llego, ya me puse el ojo también Eh, ya busqué, mi mamá está vendiendo No, no vas para ti o no Sí, a la mira, eso Eh, de que mirar va Dar un saludito para la cámara de la mira con cariño Si es que me cuesta un poquito Ala, mire esa patojota Adiós mi amor, que guapa estás Que rico Que guapa Gracias, gracias Regalame una sonrisita para la cámara de la mira con cariño de Guatemala Que mire Me cuesta un cacho Uy, adiós mi amor, que guapa estás Ahí está Ahí déjeme Un saludito para la cámara de la mira con cariño de Guatemala Uy, adiós mi amor, que guapa estás Un saludito para la cámara de la mira con cariño Uy, adiós mi amor, que guapa Uy, adiós mi amor, que guapa Uy, es que sí la va Dar un saludito para la cámara de la mira con cariño Uy, adiós mi amor, que guapa estás Ey, vos que no estás ciego, cabrón Un saludito para la cámara de la mira con cariño de Guatemala Un saludito para la cámara de la mira con cariño de Guatemala